Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, que tal, como estáis, estamos aquí un día más jugando a Honka Impact 3, no me voy a enrollar mucho, pero como os dije ayer, vamos a hacer un poquito de huevos, porque nos encantan los huevos, nos, vamos, nos flipa los huevos, así que vamos a hacer un par de niveles y luego ya empezamos lo que es el capítulo 29 del Honka Impact, por fin, después del pedazo arco que tuvimos con Otto, vamos a empezar el verdadero arco de los Frem Chasers. Ah, dos meses creo, tres, sí, desde que terminamos el capítulo 28, así que vamos a ver qué tal está y nada más, dadle un buen like y suscribiros, nada más, vamos al ataque, huevos, 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 venga va, voy a hacer este hasta el nivel 7. Hola, mei, te estaba esperando. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esa pregunta. Llevo mucho tiempo queriendo hacer esta pregunta. ¿Tu arma tiene una historia? Parece increíble. No, es solo una hoja ordinaria de donde vengo, nada elegante. Recuerdo que Sakura usa algo similar. Claro que lo sé, quiero decir, como una chica mona que puede hacer de todo, deberías usar una llave divina o algo así, ¿verdad? Por lo que sé, muy pocas, a veces, divinas encajan con mi estilo de lucha y elección de armas no es lo más importante en una batalla. Tú también eres un buen ejemplo. Cuando luchaste contra mí, ni siquiera usaste tu verdadera arma. Bueno, ni tu verdadera forma. Mi verdadera arma, ¿quieres decir mi belleza y encanto? Qué mona, se dice. Uy, vale. Hay una razón, como has dicho, no hay muchas llaves divinas que se adapten a mí. Creo que no hay ninguna, en realidad. Ah, esto es importante. Y exactamente porque he probado la mayoría de ellas. Estoy particularmente... Siento especial curiosidad por los que no he probado o no he visto. ¿De verdad hay llaves divinas que aún no has visto? Por supuesto, yo. No es posible que la llave de Dios se construya, sino que no es posible que la gente se adapta a mí. Por supuesto, no fueron forjados el mismo periodo y algunas solo se hicieron después de que terminara nuestra era. Supongo. Ah, sí. Así es. Oh, hablando de esto, hay una llave divina en particular que yo siento que le conviene perfectamente. Vale, siguiente nivel. Te llevas mucho tiempo conmigo ¿Ya te gusta esto? ¿O algo más en particular? Y hola Vaporeon, que no te he saludado Bienvenido a mi directo Sabes muy claramente que si no es por algunas personas Que han guardado la verdad de mi Yo estaría fuera de aquí hace mucho tiempo ¿Eh? ¿Qué has dicho? Solo he pillado la primera palabra Pero voy a tomármelo como una respuesta de todos modos Ah, eso no es un aspecto muy agradable Necesito algunos consejos sobre las expresiones faciales Y el lenguaje corporal Puedo hacerte más popular Por ejemplo ¿Cómo usar? Ajá, en vez de así Vale No, no, no Tienes que decir con más pasión Ah, esto es comprensible Yo solía ser tan verde como Yo antes estaba tan verde como tú Y hace tiempo que se fueron Mis verdes días Claro, mi pregunta es Si en el capítulo nuevo que entraremos Van a cambiar la interfície Porque en algún capítulo de la historia Cambian la interfície Ya no es de color blanca Es de color negra Veremos a ver si en el capítulo 21 La cambia ¿Eh? ¿Habías también una vez que hubo una vez verde? Sí Sí, sí Sí, déjame pensar Ah, tenía el pelo verde Dice, yo no lo recuerdo Pero En ese momento Todos me gustaron Ah, sí Solía llevar el pelo corto Y vestirme como una adolescente Pero todo el mundo Ya me adoraba Por aquel entonces Supongo que no se puede evitar Mi encanto es simplemente irresistible Pero Me lo acabas de recordar No he aprendido nada de tu pasado todavía Elicia ¿Cómo te uniste a los mods? ¿Qué estabas haciendo antes de eso? Ah, es una pregunta atrevida Y me estoy sonrojando Me lo sé Me lo sé Comprendo que desees conocerme Con más ansia Pero tú tienes que mimar Mi tierno corazón E intentar no precipitarte Así que no vas a contestarme ¿Te parezco al tipo que va de las preguntas? ¿Te parezco al tipo que va de las preguntas? Sí Sí Pingo Nunca te rechazaría Pero algunas cosas no están hechas Para precipitarse Conozcámonos paso a paso ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Me da la sensación que es Aponia Y me da mucha pereza Aponia Pero venga va a Aponia Aquí no hay frase Porque no lo grabaron Se dijo que trató de mantener la moral de las masas Después de disciplinarte Durante algún tiempo ¿Por qué dejaste de hacerlo? No me detuve Solo que ya no puse En ello Mis últimas esperanzas Mei ¿Ya has visto alguna vez a alguien que sea verdaderamente libre? No serán doblegados por la realidad Estos deseos siempre se cumplen Tu libertad es absoluta No lo creo Es demasiado poco realista Me dio Tiene 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 Intentó influir en los demás arbitrariamente. Ella los guió hacia lo aparentemente correcto, el aparentemente camino correcto, pero siempre acababan en destrucción. Como resultado, se convirtió en una maldad, sin igual que infundía miedo a todos los que la conocían. ¿Cómo que se refiere a Aponia? ¿Está hablando de ella misma? No se trata de un caso aislado. Incluso cuando se disfruta de un mínimo de libertad, su primera reacción es cometer el mal. Eres partidaria de que la naturaleza humana sea mala. El hombre hierra mientras se esfuerza. No hay excepciones. Por supuesto, no todo es negativo. La libertad se manifiesta inicialmente como un mal pensamiento, pero en algún momento, durante la realización del mal, se inclina hacia la bondad. No puedo explicarlo, pero es lo que he percibido. Mi disciplina existe únicamente para protegerlos. Pocos pueden alcanzar el buen fin. La mayoría son destruidos, mientras cometen el mal, ya sea por sí mismos o por otros. Por el bien de su bienestar es mejor que sean no libres. ¿No estás de acuerdo? Pero al mismo tiempo les has privado de su futuro o de sus posibilidades. Los que no han sido destruidos, no semanales. Si no lo hacemos, es que no semanales a los ejemplos. Mi preocupación es como enviar a los débiles a dormir. Los que nunca hubieron llegado al final, En lugar de velar sus almas, luchando en la oscuridad, puedo ayudarles a vivir una vida al principio. Pero... ¿Tu forma de pensar cambió? Sí. Los límites de la moralidad están en constante cambio. Y no existe tal cosa. Con una norma perfecta. No importa la meditada. Y benitencionada que sea mi... ...pueden tener consecuencias desastrosas. He cometido muchos errores de ese tipo. Incluso causé una tragedia. Ya sabes. ...cara que la naturaleza humana no se puede cambiar. Por fin me di cuenta de que la naturaleza humana no se puede cambiar. Igual que las cuerdas que veo. Cuanto más las contengo, más querés salir. ¿La persona absolutamente libre que mencionaste era... ...un Franchaser? Ah... Debo reconocer que esa persona soy yo. Lo sabía, pero... Lo sabía que era ella, ¿veis? Lo sabía que era ella, ¿veis? Lo sabía que era ella, ¿veis? Vale. Pues venga, sigamos. Empezamos el capítulo 21 ya. He aprendido algo sobre la disciplina. Todo el mundo, incluido usted, tiene diferentes opiniones al respecto. No me preocupes. Si hay dos preguntas, voy a verlo. Demasiada gente ha expresado odio a mi cara. Me entristece, pero estoy acostumbrada. Aunque no entró en detalles, la doctora May le mostró la esencia de la disciplina. Además de permitirle poner restricciones subjetivas, alimenta a las anchas subconscientes del receptor. Cierto. Por esta razón, no quiero que ninguno de ustedes pise lo desconocido. A cruzar el Terco es fundar todos los resultados asombrosos sin accidentes y sacrificios. ¿Estás insinuando algo? ¿Cómo descubrió la doctora May su esencia? Supongo que la causa fundamental es que la gente o bien sobreestima o subestima la sensibilidad. Según el tema, una disciplina puede manifestarse más allá de una restricción sobre una acción. Puede incluso afectar las funciones corporales. Según el tema, una disciplina puede manifestarse más allá. Se ha cortado el internet. Voy un momentito. Vale, ya estamos de vuelta. Además de fortalecer la voluntad de sobrevivir, también acelera la recuperación a sobrehumana. El receptor puede incluso sobrevivir a una herida mortal. Claro, puede imponer en plan acciones, pero también puede imponer a voluntad de hacer ciertas cosas. Vale, ya entiendo. Aún así, es mucho más débil que el Dugmantish, pues entra dentro de los límites humanos. La disciplina puede llevar al receptor a un extremo. Por eso, los modos valoran estabilidad y desean aplicarla a gran escala y a su voluntad. La llamaron Suara. Suena bien, ¿no? Sí, es un éxito excepcional. Como habrá supuesto, los efectos adicionales que una disciplina puede superar incluso la imaginación más descabellada. Suara, por otro lado, es un producto de la eliminación del Regulador. Creo numerosos monstruos ante Hua. Vale. ¿No intentaste detenerlo? No tenía motivos para hacerlo. Sin embargo, señorita Raiden, por favor, crea que cualquiera que sea. Sin embargo, señorita Raiden, por favor, crea que todo lo que yo hicimos fue por el futuro de la humanidad. Claro. A ver, ¿qué le está diciendo? Que no crea que porque yo he hecho la disciplina o he hecho ciertas cosas o ciertas acciones, lo he hecho porque he querido o por maldad. Lo hicimos básicamente por el futuro de la humanidad. Y ellos no sabían si iba a suponer algo bien o mal. Eso ya tiene otras consecuencias. Pero ellos no son malos, como así, por así decirlo. Se unieron a los mod básicamente porque querían, en plan, tener un propósito en la vida y ser héroes, pero no pudieron serlo. Dijiste, por favor, pero esta vez... No he empleado ninguna habilidad. Espero que pueda, al menos, hacer su propio juicio sobre estas cuestiones. Vale. Pues este me ha gustado mucho, ¿eh? Este de aquí, más que delicia. Pero bueno, ya están los tres primeros en nivel 7. Ahora tocaría los siguientes tres. Así que vamos, capítulo 29, chicos. Ahora sé que sí. Empezamos, capítulo 29. El arco de los Flames Chasers. No sé cómo estará la traducción. Si no me gusta, pongo la wiki. Y voy traduciendo. Vale, supongo que es aquí, ¿no? Le tengo que dar. Aquí, vale. Claro, esto es después del capítulo de Otto. Pero claro, desde el punto de vista de Mey ahora. Y Ana ya la veremos en el capítulo 32. Hoy no viene, Diego, creo. No se ha pasado. Hostia, ¿qué es esto? Acceso a la cuenta. Tengo que clicar. Acceso de invitados. Hombre, no. La primera, ¿no? ¿Vosotros qué diríais? La primera ha clicado. No sé, no hace nada. Se queda cargando. No tengo acceso a la cuenta. Ahora. ¿Vale? Esto lo tengo que traducir rápido. Uy. Ahora. A ver. No quiero. No quiero desaparecer sin más. Quiero seguir viviendo. Dejar atrás un legado. Para dejar atrás un legado. Sigue. Correcto. What the fuck? ¿Qué está pasando aquí? A ver. Voy a poner la wiki mejor. Para estas cosas. Vamos a interpretarlo bien, chicos. Que hace tiempo que no interpretamos bien. Por culpa de InSanRealm. Vamos a ver. Vale. Voy a poner el programa. Ay. Tiempo que no lo abro. Capítulo 29. Vamos a ir copiando. No quiero morir No quiero desaparecer sin más Quiero seguir viviendo Para dejar un legado Sigue y sigue Correcto Vale, esto es anónimo No sabemos quién está escribiendo esto A lo mejor es me que lo está escribiendo esto O algo Vale, tengo que el DPL Para de esto Para ver Ha ido en One, vale aquí Ah, está correcto Ah Ah Tira, me empieza a fallar otra vez la página Esta Voy a ponerme en el otro A ver un momentito Ahí A ver Ahí mejor A ver ahora sí Venga Capítulo 29 Y venga Disfrutemos del puro cine Ah, 29 aquí Vale Ahí 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 Vale Copio bastante Aquí No quiero desaparecer Tengo que hacer algo ¿Qué hago? Ya sabes la respuesta Estoy de acuerdo Correcto Correcto Puedo que pierda Que funcionará Luego acabar con todo esto Correcto ¿Qué viene después? Sobreviviremos Vete de aquí Vayan afuera Un mundo nuevo La vida De un recién nacido Correcto Que esta es Mi misión Nuestra misión Misión Correcto A lo mejor son los Flameshazers La verdad Su misión es básicamente Salvar a la humanidad Ojo Es esto Claro Esto es el reino Eliseo Aún ¿No? Me da la sensación Madre mía La animación Uy Eres impresionante Vale Que es cuando terminamos El capítulo Nos encontramos con Con Ellie Que era la Herrscher Vale Voy a ponerme el mando Así mira Ah mira Han cambiado la interfis Chicos Hostia Pues me alegro La verdad Ya era hora Tener una interfis Nueva Hostia Que guapo Así lo traduce Mejor ahora Aunque creo que no lo traduce Tan bien Pero al menos A ver si traduce Más rápido Ahora Vale Creo que lo voy a De momento lo voy a Leer de aquí Si veo que me falla mucho La traducción Lo leeremos Del otro lado Pero Sigue siendo más lenta Que yo Por unos segundos Aquí estaba Malita La sello No puedo grabarlo Estos enemigos También forman Parte de tus recuerdos Parece que no me dan La bienvenida Pero no pensé Que te atacarían A ti también Ah mira Que el texto Carga más rápido No hay necesidad De sorprenderse Es diferente aquí Pero sigue siendo Parte de Lisenreal No es muy diferente De las otras partes A las que has estado Oh cierto No te lo he presentado Adecuadamente Nos interrumpió A esos pequeños Antes de que pudieran Terminar Bienvenido a lo que Protege el Dipen El secreto más Profundo del reino De Elishia Ah espera Ah pues si Es Elishia Realme Esto la verdad Un momentito Lo voy a traducir Mejor del tradu De aquí Creo que Voy a quitar El traductor Porque no me está gustando A ver Copiaré hasta aquí Vale a ver Oh cierto No te lo he presentado Apropiadamente Nos interrumpieron Esos pequeños Antes de que pudieran Terminar Bienvenida A lo que protege El Dipen El secreto más profundo Del reino Eliseo Hecho de los recuerdos De Elishia Replicando todo lo que Elishia ama El mundo mental De Elishia Vale Vale un momentito Me estoy liando Un poco Vale A ver Vale Digamos que este reino Protege lo que es El Dipen Vale El secreto más profundo Del reino Eliseo Vale Hecho de los recuerdos De Elishia Vale Como puedes ver Es una dimensión Fantástica pacífica Y atemporal Donde se reúnen Todas las cosas bellas Un paraíso ideal Y perfecto Me pregunto Si el nombre Elishium Everlasting Puede despertar Tu interés Elishium Ahí está el autoplay A ver Vale Ahora Elishium Everlasting Digue este es tu espacio De memoria Ja 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 No es emocionante Entre todos los sucesores Eres la primera En venir aquí Y también la primera Que puede entender El corazón puro De Elishia Por fin confía en mí Y me va a contar Todo de ella Claro Ningún sucesor Ha llegado hasta aquí Y se ha mostrado Tal cual Y como es Mey Está bien Pareces más feliz ¿Sabes? Es que se me hace raro Que no hable Tío Para ser sincera No me siento mucho No me siento para nada feliz ¿Quieres que me entere De la verdad Solo por venir aquí? Por lo que sé de ti No es tan sencillo ¿Eh? Vaya ¿Por qué piensas así? ¿Quién te ha hecho así? Ya has demostrado Tu valía a todo el mundo Quizá no a todo el mundo Pero al menos la mayoría ¿No sería poco amable Por mi parte Seguir escondiéndome? Claro Todo el mundo Ya le ha mostrado Su amabilidad Y como son todos Y Mey también ha mostrado Su corazón a los demás Pero la única Que no la ha hecho Es Elysia Mira Ya te he hablado Abiertamente De mi otra identidad En efecto La decimotercera La decimotercera A lo más profundo Se puede decir Que es mi instinto El decimotercer Hercer Que yo sepa Ese título Nunca ha aparecido En ningún registro De la era anterior Un Hercer Que no dejó Ninguna información No sé por qué acabo así Pero esa naturaleza Misteriosa Y escurridiza Le sienta bien Ah Claro No dejó Ninguna información Claro Ella ya sospechaba Que podía ser ella Ya que no ha contado Ningún secreto Ni nada de Claro Es que no nos han contado Nada de ella Casi nada A lo mejor Me ya estaba sospechando Simplemente pensé No sería descabellado Que fuera Alicia Vaya No sabía Que esa era la impresión Que tenías de mí Desde el principio Tengo mucho Que preguntarte Sobre tu poder De Hercer ¿Por qué? ¿Y cómo te convertiste En Hercer? Tu conexión Con el Honkai Y ¿Cómo deberías Enfrentarme a ti? A ver Yo no creo Que nos tenemos Que enfrentar ¿No? No es la verdad De la enemiga Aquí Supongo que sí Por supuesto Aquí encontrarás Todas las respuestas Este es el propósito De Elysium Everlasting Pero Hablar de esto Abiertamente No me parece bien Ahora tenemos Muy buen rollo Y no me gustaría Que me interrumpiera Otra persona Vale Voy a seguir copiando Que no tengo más texto Vale En efecto Este no es un lugar Adecuado Para una charla Y Aún quiero saber más Sobre Elysium Everlasting No eres de las que Hablan De boquilla Puesto que todo Lo que hay aquí Procede De los recuerdos De Elysia Son cruciales Para las verdades Que deseo conocer De verdad ¿Verdad? Mei Eres una chica Muy inteligente Y las grandes mentes Piensan igual Vamos ahora Poco a poco Te contaré Todo sobre Elysia Y El décimo tercer Hersher Aún así Cuando pienso En exponer Todo sobre mí A Mei Me siento incómoda Puede que tarde Un poco ¿Te importa? Está bien Mientras puedo Obtener respuestas Al final No me importa Como sea el proceso Entonces Ir a mi ritmo Si crees Que es demasiado lento Dime lo cuando quieras Si te lo buscas Cuando quiera Puedes ir Si te lo buscas Si queres Puedes Si No 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 Puedes Esperarte Si Puedes Puedes V No Puedes No Puedes Esta es la entrada al jardín, suele estar cerrada, pero hoy está abierta exclusivamente para ti Pero, pareces muy nerviosa, ¿quieres tranquilizarte antes de entrar? ¿Recuerda lo que ha pasado? No hace falta, vámonos Venga va, vamos a recordar lo que ha pasado mejor, la verdad Para averiguar la verdad sobre el testamento del Honkai, interrogué a Kevin Pero no me dio ninguna respuesta, solo me dio permiso para venir aquí, al lugar conocido como el Reino Eliseo Alguien también me dijo que este era el lugar donde los agentes de la Serpiente Mundial realizaban las pruebas Pero cuando llegué aquí, lo primero que vi fue... Una autoproclamada segunda al mando de los Cazayamas, una mujer muy sospechosa Pero aún así te quedaste por mí, ¿no? No recordaba este plano No es por ti, al menos entonces no lo era, incluso ahora lo único que quiero es una respuesta Pero después de presionar los 13 Cazayamas en busca de respuestas y familiarizarme con este lugar Me di cuenta de que todo lo que había hecho había sido en vano En comparación al Reino Eliseo se parece más una base de datos que guarda información diversa de la era anterior Aquí no hay más que historias ¿Estás decepcionada? ¿Esas historias no tienen ningún significado para ti? May, no desafíes a él Yo tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo de lo que puedan hacer estas dos, básicamente Y cómo se van a enfrentarse No, respeto a todos los que he conocido aquí No se avergüenzan del título de Cazayamas Y son meros supervivientes de la tragedia de la encuadernación Solo después de luchar contra ti lo entendí de verdad Este es el único legado que dejaron los que lucharon contra los Honkai ¿Que lucharon? Solo fue una cita May ¡Ay! ¡Que luchamos! Solo fue una cita, May No puedes distorsionar la realidad Ah, mira, Mobius Y la mujer que salió de la oscuridad poco después Mobius ¿También formaba parte de la cita? Siempre Siempre vas a una cita con un regalo, ¿no? Ya fue mi regalo para ti Vale, la segunda Recuerdo que era así Vale Ok Me hubiera gustado que hubieran modelado mejor el fondo, ¿eh? En el Star... ¡Uy! En el Star Ray o en el Genshin se ve mejor el 3D Aquí como que le falta sombreado, ¿no? No sé si es por mis gráficos Y claro, ¿por qué no se atacan los bichos? Si es el sitio de Alicia Lo ha dicho antes, pero no lo he entendido Ah, mira Tengo nuevos ítems aquí arriba No sé para qué serán Y se ve Un momentito que copio Lo leo Ah, ¿no? Hyo-san es Kevin Entonces... En mi caso es... Sí ¿Verdad? ¿Eso es el lugar del mar del mar? ¡Oh! Si no, si no, si no, si no. Ahí estaba de pie Ahí estaba de pie Fuera de lugar En un mundo de púrpura y rosa ¿Esto también es tu memoria? No Parece ser la persona real Ah, es el Kevin real No es un sim Vale A veces pasa Aunque me encantaría abrirme solo para May No sería justo para todos Vale Elisha Respeto tu elección Elisha Pero Deberías haberme informado Claro, le he informado de que May iba a ir a este lugar Pero no le informó Sus palabras fueron enérgicas y vagas Al parecer era porque había alguien más allí Puede que tengas que caminar sola, May Kevin no quiere dejarnos en paz Ah, tiene que hablar con ella Y no puedo estar yo aquí Vale Relájate Ven a buscarme cuando oigas mi llamada Eso es lo que esperaba Como ya te... Como ya te has abierto a mí No me importaría mostrar un poco más de paciencia Confío en ti Pero no me hagas esperar Por fin confía en Elisha Ya era hora Vale Hasta dentro de un rato Tras decir esto Elisha le dio un codazo a Kevin Y los dos desaparecieron Entre el follaje Ah, aquí hay mucho que sobresale Quiero echar un vistazo yo sola Además, no estoy segura de que Kevin Sea el único para estar aquí Si me cruzo con otros Sims Debería preguntarles por los... Por el décimo tercer Hercher Vale Un momentito que quiero comprobar una cosa ¿No puedo ver de las bragas? Ah, sí, 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 son negras Y aquí están todos los senses reunidos Muchas veces Ah, sí, mira Ahí está Cosma Claro, pero tengo que ir con orden De la wiki Claro, aquí están todos Tengo que ir con orden de la wiki Porque si no me lío Ah, mira ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Vale Creo que lo voy a subir los gráficos o algo, ¿eh? Porque lo veo como muy en plan... No está muy bien hecho el 3D Lo veo todo muy plano Comparado con el Star Rail Eso desde hace dos años ¿Estás perdiendo el conocimiento? Eso es raro en ti Ah, mis disculpas He hecho me desconecté Nunca imaginé que habría un lugar como este En las profundidades del reino Eliseo No conocía la existencia del Elysium Everlasting ¿No les contó a Pony a los demás Cazallamas lo que había al otro lado del abismo? Claro, ahora que se ha abierto Pues pueden entrar todos los franchisees Tal vez sea porque no hablamos mucho entre nosotros Tras convertirse en sim A Pony se han cerrado en el Depend Pero ella no es de las que ocultan cosas intencionadamente a la gente Debe de haberlo mantenido en secreto Por muy buenas razones Elysia dijo que este era su espacio de memoria Ya veo Es muy de su estilo También dijo que todos sus recuerdos están guardados aquí Incluyendo la parte sobre el decimotercer... El decimotercer Hercer ¿El decimotercer Hercer? Eso es... ¿Qué pasa, Hua? ¿Sabes algo al respecto? ¿Lo siento? Ah, lo siento No debía ser yo quien te lo contara O más bien Como yo solo tengo un conocimiento superficial de la verdad Una información unilateral puede confundirte en su lugar Ya que te has enterado por la propia Alicia Seguir su paso es lo mejor Aunque han pasado muchas cosas en el reino recientemente Espero que no puedas confiar en ella Me dijo que mirara a mi alrededor como quisiera Y desapareció Eso es... Muy típico de Alicia Nos han conducido hasta aquí de la misma manera Y nosotros mismos somos la respuesta que hay que buscar aquí No es nada Solo tuve una repentina realización mientras estaba en zonificación Y recordé ciertas cosas del pasado Los otros cazayamas también están aquí Puedes seguir los pensamientos de Alicia y charlar con quien te encuentres ¿Cómo hiciste conmigo? Esa puede ser una pieza importante en este rompecabezas Ya veo Gracias De nada Nos vemos Mei Y nos vemos Hua Como era de esperar Los otros cazayamas están aquí también Tampoco tienen ni idea de Delisium Everlasting Vale, vamos a Cosma ahora Pero esto no se para que es No se si hace algo Me hace raro verlo ahora en modelado 3D Cosma Bien viéndolo visto en... Entré en... PNG Aunque no es nada especial Todavía quiero recordártelo Cosma La comunicación suele hacerse a través de palabras No de expresiones Hombre, Cosma, por favor Yo solo... Bueno Aunque sea Vale, voy a copiar un momento más Texto Vale, luego tocaría hablar con Sakura Estoy un poco asombrado Solo he visto paisajes así en fotos Para empezar El lugar donde crecí Nunca había sido tranquilo Solo empeoró Tras el Honkai Quiero cambiar ese terrible lugar tal vez Para que un día Pueda dejar que más gente Vea ese tipo de vista Pero todo ha terminado ya Los que nos quedamos aquí Solo somos sombras Atrapadas en un auto Paradoja Al final Puede que solo una cosa No haya cambiado Felicia Nunca podré entender ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? La propia Alicia ¿Qué tal? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? Muy bien Eso es muy razonable Él también lo sabe Después de todo Esta identidad secreta No es tan secreta Entre los cazallamas Así que lo sabían Entre ellos Y no me dijeron nada A mí Hostia Pero Pero parece que ahora No quiere hablar de ello Espera Espera ¿Qué pasa? Tú también eres Delicia Me elimina los ojos Alzando lentamente la vista Hasta detenerse En el ángulo correcto No hay nada allí Excepto ¿Tú también? Es inevitable No dejes que te moleste Todo el mundo Ha pasado por eso Vale Aunque no acabo de entender esto Eso es ¿Una isla? Está cubierta de niebla Y no veo nada Con claridad Vale Ahora toco con Sakura Sakura Señorita Raiden He estado buscando ¿A mí? ¿Buscándome? Acabo de conocer a Elysia Me ha dicho que aquí No tienes amigos Y que debería haber más contigo Ya que somos compatriotas Ya me imagino Como te lo dijo Pero se fue a toda prisa Antes de decirme Siquiera dónde está esto Me dijo que tú sabías Lo básico Y que solo tenía que preguntarte Y también Lo básico Es que me ha conocido Me ha conocido Si me ha conocido Si me ha conocido Como se ha conocido Como era de esperar de ella Que yo sepa Este Que yo sepa Esto es Elysium Everlasting Que es el espacio De memoria de Elysia El escenario aquí También es basado En sus recuerdos ¿El mundo en los ojos De Elysia? Entiendo lo que quieres decir Radiante Y colorido ¿Verdad? Igual que El parque de atracciones Que mi hermana y yo Frecuentábamos en el pasado Esto del parque de atracciones Sale en una cinemática Si no me equivoco Lo siento Para ti Este debe ser un tema Hidiente Después de todo Para ti Todo lo que perteneció A esa época Está convertido en polvo No hablemos de esto Esto es una oportunidad rara Así que demos un paseo Sin rumbo Y apreciamos la vista A lo largo del camino Es la única que me ha pedido Hacer un paseo Cuando era pequeña Mi ciudad natal No tenía edificios Tan altos Por aquel entonces Solía jugar con mi hermana Pequeña Bajo el árbol de Sakura De la plaza del pueblo Yo también Tenía un árbol de Sakura En casa Cuando era joven Practicaba con la espada Bajo él Y dominaba Y dormía su sombra Cuando estaba cansada Parece que realmente Tenemos mucho en común Madre mía Tardaré Vamos Tres siglos ¿Ese árbol Será el mismo? ¿El de Mei Y el de Sakura? Podría ser el mismo ¿Enemigos? ¿Enemigos? Según Alicia Esos también son sus recuerdos Deja que me ocupe de ellos No diga eso Señora Raide No es un juicio No tienes por qué Hacer esto sola No es raro Encontrar a alguien Que me entienda tan bien Así que toma esto Como mi regalo De gratitud Gracias Sakura Esto no es nada Si alguna vez Decisiete se ayuda No temas Pedírmela Haré lo que pueda Por ti Ayudar está muy bien Pero información Estaría mejor La save de Sakura Probablemente no sepa Nada del Décimo tercer Hersher Debería preguntarle Otra cosa Sakura ¿Cómo ves a Alicia? ¿Elicia? Probablemente sea la Más sencilla De todos los Cazayamas ¿Sencilla? ¿Elicia? ¿Qué quiere decir Señorita Raiden? Sus acciones Son impredecibles Y sus pensamientos Evasivos Su escandalosa Imaginación Me ha hecho Sufrir bastante Pero estoy segura De una cosa Siempre trata A la gente Que la rodea Con sinceridad Esto es verdad Pero he oído A más de una Tacharla De traidora Recuerdo Que lo mencionaste Antes Parece que no Te escuché Mal Pero lo que Dicen No siempre Es cierto De hecho Lo que ves Por ti misma Puede no ser Necesariamente Cierto Podría vivir En las sombras Donde aprendí Un principio No importa Cómo sea la verdad Lo más importante Es tu propia opinión A veces Ni siquiera La verdad En sí Es importante Lo que intentas Creer En esa verdad Puede Tener un peso Mayor Esto es verdad Es mejor Tener en cuenta Tu propia opinión Que la verdad De algo En general Vale Hasta aquí Vale A ver Vamos a seguir Gracias por tu consejo Sakura Pero eso significa Sakura Inesperadamente Te enteras de algunas En términos normales Verdades inaceptables Carías ¿Por qué lo preguntas? Los cazayamas Están todos muertos No se puede cambiar Nada Inaceptable Para nosotros Eso es más normal Sin embargo No importa A que te enfrentes La verdadera pregunta Que merece la pena Contemplar es ¿Qué más puedo hacer? Para esta era Para el futuro Para tu hoy actual No importa la razón La gente solo tiene La opción de actuar Vale Entiendo Lo siento No tengo esa experiencia Así que solo puedo dar Respuestas vagas Quizás deberías preguntar A los demás Por favor No te menospreces Tus pensamientos Me han inspirado ¿En serio? Quizás este sea un ejemplo De cómo el oyente Interpreta más que el hablante En cualquier caso Me alegro De ser de ayuda Gracias Sakura La verdad Creo que entiendo Las intenciones de Alicia Hablaré con otra persona Ojo El póster El póster de Eden Es una embajadora De productos cosméticos Sin duda Una sobreestrella A nivel nacional Parece que no hay nadie Más aquí Debería ir a otro sitio Pantalla de carga Pueden poner música O algo Debería ir a un Debería ir a otro sitio Debería ir a ese sitio ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Estaba un poco distraída. ¿Ocurre algo? Ah, en realidad no, pero he visto tu póster de camino hacia aquí. Yo también lo vi. ¡Qué nostalgia! ¡Qué tiempos aquellos! Y el cartel de Se Busca de Pardo y el avistos de reclutamiento del laboratorio de Mobius. Ah, no me he fijado. Luego miraré. Sí, supongo que es Eddie. Registra todo lo que le parece interesante. Hasta el más mínimo detalle. ¿Ellen, sabías lo de Elysium Everlasting desde el principio? Oh, no, no es así, señorita Raiden. ¿Cómo decirlo? En cuanto puse mis ojos en este lugar, tuve la certeza de que pertenecía a Eddie. E igual que cada compositor tiene su propio estilo, aquí todo es desenfadado y puro como Eddie. ¿Entonces también sabes que Elysia es la decimotercera Hersher? Eso depende de cómo definas Hersher. A diferencia de ti, durante nuestra época, convertirse en un Hersher es enemistarse con los humanos y traer desastres, claro, y agitación interminables al mundo. Claro, es muy diferente de cómo son los Hersher ahora, como eran antes. Pero Elysia no es así. No es nuestra enemiga ni una amenaza para los humanos. Ella lucha por la humanidad y es la única persona que unió a los cazallamas. También es mi amiga, insustituible. Al final, él es Eli. Para mí siempre es una dama adorable. ¿Admirable? Eso es todo. En cuanto al decimotercera Hersher, es más bien un vestido de novia que se preparó ella misma. Ah, es la... Bueno, es la Elysia que yo tengo con el vestidito. ¿Puede ser eso solo? Ja, creo que es una historia que Eli quiere contarte personalmente. Lo que quiero decir es que Elysia conservó su personalidad original incluso después de convertirse en Hersher, igual que yo. Evidentemente, Elysia no oculta algo. ¿Es por mí o por Elysia? Estoy segura de que Eli quiere que la enciendas mejor. Ella quiere que experimentes todo por ti misma. Al fin y al cabo, estás viviendo sus recuerdos. Disponen al descubierto sus emociones más verdaderas. Vale, sigo copiando más textos. Perdona. 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 Vale, un momentito. Ya con esto terminamos el capítulo 21B1. El acto aún no lo terminaremos, pero espero que hoy lo podamos terminar el acto. Siento que ha hablado demasiado para Eli. En absoluto. Entonces, si me disculpas, tengo que irme ya. Todavía quiero ver otra buena amiga mía. Entiendo. Gracias por contarme todo esto, Eden. Emociones que Elysia aprecia en el fondo de su corazón. Busquemos más. Estoy intentando ver los posters. Luego me fijaré. Únete a los mods. Esto es bastante siempre para ser un anuncio de reclutamiento. ¿Dónde está lo de mod? Ah, sí. Join the mod. Ah, mira. Es Bilby. Muere de esperar. Ella no se perdería en situaciones como esta. ¿Qué? El gran mago Bilby. Esta espectadora sí que está impaciente. ¿Y siquiera he enviado invitaciones? ¿Y ya has venido por tu cuenta? No, otra vez no. Hagebushin. De acuerdo, al menos sé que Bilby eres. ¿De verdad no quieres considerar una entrada más normal? Está la misma Bilby del otro día que vimos. Se nota que es su personalidad. El gran mago Bilby, para mí, normal es un fracaso. Me gustan los fracasos. De todos modos, ven. Las verdaderas sorpresas nunca son tan sencillas. Mira, otra cosa de estas. No sé qué es. ¿Qué hacen estas cosas? Sabía que estarías aquí. Por supuesto. Por supuesto. No tienes ni idea de los problemas que he causado, Elysia, esta vez. Acabo de terminar de preparar mi nuevo espectáculo, pero ella me ha quitado protagonismo. ¿Qué te parece si luego me dejas sacar a pasear al nuevo modelo? Parece que eso no te gusta. Yo no diría eso, pero ¿cómo se sentiría alguien como yo después de darse cuenta de que no se había dado algunas de estas sorpresas? Mi querido público, seguro que os lo imagináis, ¿verdad? Como era de esperar, ella tampoco conoce la existencia de Elysium Everlasting. No importa, no hablemos de estas cosas molestas. ¿No tienes curiosidad por saber qué sorpresas te tengo preparadas? Cuando lo dices así, ahora no me atrevo a sentir curiosidad. Está bien. Precisamente la gente como tú es la que mejor expresiones me da cuando me sorprende. ¡Toma! Pasó la mano por detrás de la oreja de Mei y le reiteró con rapidez, sosteniendo ahora una gruesa tarjeta de papel. Un típico duro, un típico truco de magia. La tarjeta mostraba una imagen de Belby en una extraña pose, muy parecida a su aspecto actual. ¡Uy, una extraña pose! ¡Uy, yo quiero esa foto, eh! ¡Tu selfie! Por eso digo que eres una espectadora impaciente. Mientras hablaba, Belby le dio la carta a Mei. Al tocar la carta a Mei se entró de repente con poder familiar y corría su cuerpo. ¿Esto es el sello de Bodhi? No, no es el mismo. ¡Sí, sí! ¡Me encanta esa expresión de tu cara! ¿Qué le has hecho, Asu? No pienses demasiado en esto. Pero estoy experimentando. Analizando los principios del sello, puedo activar temporalmente los poderes potenciales del usuario. Otra armadura para ir contra Kevin. ¡Sí, y además portátil! ¡Práctica, ¿verdad? Aunque es inútil contra algunos enemigos. Pero no creo que eso te preocupe. Para celebrar el éxito de la actuación de hoy, regalaré estas cartas mágicas a esta adorable espectadora. Ahora, permítame explicar la construcción de estas tarjetas. Como puedes ver, cada carta corresponde a un signet diferente. Pero eso no es todo. Eso sería demasiado aburrido, así que le he añadido algunos elementos de Belby. Ah, esto es lo que salió en la pantalla de carga, creo. En primer lugar, el mago de Bodhi, que me corresponde a este grupo de cartas. Lo siento, no las necesito. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Querido espectadora, el espectáculo aún no ha terminado. Creo que hay otros que estarían más interesados en tu invento. Por ejemplo, Cosma. Ah, sí, de acuerdo. Saber cuándo abandonar el escenario con elegancia también es un rasgo necesario para un gran mago. Escondiré estas cartas en cofres del tesoro en diferentes áreas. Y cambias de opinión, siempre puedes cogerlas. En cuanto a mí, ya es hora de que vaya a esa torre alta del centro a echar un vistazo. Mi intuición de maga está chillando, diciéndome que sin duda sería el mejor escenario. ¿No será porque te gustan las alturas? Quién sabe. Puede que la próxima vez nos veamos. Puede ser que la próxima vez que nos veamos sea un extravagante mago levitando. Mi querida espectadora, nos vemos en mi próxima actuación. Ahí va, sin mirar atrás. Ah, se me olvidó preguntarle por el 13er Hercher. Pero aunque lo hiciera, no sabría a qué personaje suyo preguntarle. Bueno, personalidad. Mejor voy a buscar a otro. Vale. A ver si salgo. Vale, vale. Quiero mirar si se puede salir, pero de momento no. Me esperaré. Ah, vale. Dejando que mire una cosa. Vale. Vale, un momentito. Vámonos, vamos bien, ¿eh? Creo que podemos terminar hoy el acto, la verdad. Vamos bien, vamos bien. Yo creo que terminamos el acto hoy. Ay. Uf. Vamos ahí. Qué lástima que no esté Diego. No sé por qué nos ha pasado hoy. Ya le preguntaré cuando se conecte. A ver. Te estoy sudando mucho. ¡Ojo, pardo! ¡Ah, qué lástima que no hay! ¡Va a dar! ¡No sé por qué, no sé por qué! ¿Qué pasa? ¡Ah, mira, que hay una... Ah, vale. Hay una máquina expendedora. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Ah! No sé qué es esto. ¿Y esa postura? Por Dios, pardo. A ver, vamos a ver, copiamos. A ver, un momentito. A ver. Vale. Ok, un momentito. Ahí. Vale, vale, vale. Ahora sí, sigamos. Vale. Ah, ayuda, ayuda. ¿Pardo? ¿Mei? ¿Mei? Ah, no, quiero decir, jefa, rápido, sálvame. No te quedes ahí mirando. Sé que no soportas ver sufrir a tu amiga de toda la vida. Es que no me explico cómo alguien puede quedarse atrapado en un cofre del tesoro como ese. Ah, se ha quedado atrapada. Quería robarlo del tesoro y se queda atrapada. Los aventureros abren cofres del tesoro. Y una vez abierto un cofre, hay que ver lo que hay dentro. Sí, es la trampa perfecta para ti. Supongo que la curiosidad mató al gato. O mejor dicho, tendré que acordarme de esta. Mei-sama, ayakuda, 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 ayakuda. Bien, dinero, dinero, te lo haré. Ah, 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 lo que... Ah. Intentaré resolver esto por mi cuenta mejor. Ah, como quieras. Mei desenvainó su espada. Ah, ¿perdón? ¿Qué haces con eso, jefe? Lo siento, iba a pasarme por tu casa esta noche Para reponer provisiones Pero aún no me he puesto a ello Llegas en buen momento Ojo, pues sí, eh Pues sí, llegas en buen momento, la verdad Pardo está atrapado en un cofre porque literalmente Quería robar lo que había dentro Y claro, la curiosidad mató al gato Nunca mejor dicho Que os lo que han dicho arriba Bienvenidois Espera ¿Así que ibas a ayudarme a abrir este cofre? Lo sabía Eres la mejor Ah, sí ¿Qué era eso de pasarte por mi casa para reponer provisiones? Ah, eso Es agua pasada Vamos a ver qué hay dentro de ese cofre Podemos repartirlo al 50% Ya que me has salvado Buena posición para comentar la jugada El mejor plano, eh De pardo que veremos ¿Una carta? Esto no vale nada Pardo Atrás Porque la trampa se activa de nuevo Después de que las cosas ya hayan sido tomadas ¿Cuántas capas de sorpresas, creo? Ah, cuántas capas de sorpresa Creo que ya sé quién las preparó Mejor como obvio Mejor como obvio Guau En un no abrir y cerrar de ojos Y ya solo queda uno Mei Eres genial en esto Te escapa Démonos prisa Vaya muestra a él Eh, espérame Mei Es un milbillo, creo Esto, eh Ode Ode No, ahora sí Ay, ay Mei Déjame Descansar un poco De verdad es tan interesante ese monstruo Así lo has perseguido por la calle Yo tampoco estoy segura Pero tiene una obra extraña Pardo ¿Has encontrado con enemigos así? Bueno Para serte sincera Eres demasiado rápida Y no llega a ver cómo irá esa cosa Bueno Pero en nuestros tiempos Las cosas de aspecto extraño No son raras Está garantizado que te encontrarás Con cosas que nunca has visto antes Tal vez Vamos Vamos Olvida eso Mira ese tesoro que acabo de encontrar Vaya Es una tarjeta con la foto de Belby Ah, son los tesoros que ha ido viajando Con los signes Estos Los ellos no los he dicho antes Lo sabía ¿Eh? Viendo tu expresión Es tuya Pues la devuelvo a su legítimo dueño Una muestra de gratitud A mis salvavidas Supongo que puedo ser útil Me... Bueno Supongo que puede ser útil Me lo llevo Por supuesto Esto no es suficiente Para recompensarte por salvarme Mei Puedo llevarte a saquear A... Digo Explorar este lugar ¿Qué te parece? Vi tantos cofres de tesoro Solo nuestra persecución Seguro que hay muchos secretos En este lugar Escondidos por Eli Ya que mientras se trate de Eli A Mei Le interesará Tal vez Me preocupa más El Elysium Everlasting Que los cofres del tesoro Si puedo llevar a cabo Una exploración a fondo Valdrá la pena intentarlo ¡Oh! ¿Entonces esto nos mata Dos pájaros de un tiro? ¡No te preocupes! Buscaré el monstruo Que acabamos de ver Entonces ¿Estamos listos? Vale Ah, mira Desde el punto de vista De pardos Ahora Mira que guapo esto ¿Por qué hemos vuelto aquí? ¿Por qué hemos vuelto aquí? Ahora Me encanta pardo De verdad Es increíble Hola Diego Muy buenas Bienvenido Ah, vale Lo siento Me habían llamado Para... Vale Ok Ah Acabas de llegar ahora Vale, vale, vale Bueno Llevamos solo una horita Una... Sí, una hora y cuarto Hemos hecho dos huevos Uno era de Dos Delicia Que lo hemos conocido Un poquito más Dos de Aponia Dos niveles más de Aponia Que eran básicamente Que nos ha contado Cómo funciona La disciplina Y cómo ven la disciplina En plan Otras personas Y que también puede ser Una orden O puede ser una acción O puede ser en plan Otras cosas Y nos han explicado Un poquito más Cómo funciona el poder de Aponia Y ahora pues bueno Hemos empezado El capítulo 29 Hemos conocido En plan este lugar Que parece que es el que protege Al Depend No sé qué es lo que protege Exactamente este lugar Al Depend Pero bueno Y ahora pues Mei está hablando Con los Franchasers Básicamente para saber Si sabían De... Eh... Si sabían algo de... Bueno, si básicamente Los Franchasers sabían La... La identidad de Lysia Que parece que sí Que algunos la sabían Y otros no Y... Nada Hemos hablado con Cosma Hemos hablado con Fugua Hemos hablado con Sakura Hemos hablado con Kevin Eh... Nos hemos encontrado con Pardo Porque estaba literalmente Robando tesoros Bueno, mejor dicho Robando, explorando Y... Nada más Si estamos aquí ahora Este sería el resumen Lo único malo de esto Es el 3D La verdad De este lugar Podría ser mucho mejor Que es lo que ha dicho Ace No parece 1080 El... El 3D Y esto tiene dos años Hace dos años El Genshin tenía mejor 3D Lo mismo que El Star Rail El Star Rail Hace un año que salió Y tiene mejor 3D Entonces... Joder Mmm... Ah Me parece, vamos Muy triste El 3D De fondo Que tiene este lugar Y con lo bonito que es Me hacen un 3D así Pero bueno No sé si subirle el sombreado Subirle los FPS O algo Para que se vea mejor Pero es muy raro La verdad Si, me he cortado el pelo Si, si, si Me he cortado el pelo He ido esta... Si, si Me he cortado el pelo Si He cortado el pelo He ido esta mañana A la peluquería Me lo he cortado Porque ya tenía mucha calor Vale, sigamos Este es un... Este arco es una historia Saludable y alegre Muy difícil Los desarrolladores Eh, si Seguro Alegre Dice Ojalá fue alegre Vale Cofres del tesoro Cofres del tesoro Brillantes cofres del tesoro Pardo ¿De verdad conoces el camino por aquí? ¿Eh? Mey ¿Por qué lo preguntas? Ah Porque hemos ido por ahí Varias veces Ah ¿Lo hicimos? Yo estaba ocupada Buscando cofres del tesoro No diciendo direcciones Ahí está pardo Por Dios Mey ¿No te confundes Los caminos de aquí? Como un ovillo De hilo Que no puedo desenredar Has explorado demasiado De hecho Has entrado en esta zona Desde Tres direcciones distintas Yo no tengo casi Todo Yo a ver Yo tengo los gráficos En medios Tendría que subirlos a altos A ver como se ve este lugar Luego lo haré Retroceder No hará Que aparezcan cofres del tesoro Por arte de magia Pero no quiero perderme Nada verioso Quiero explorar Cada centímetro En mi primera visita Os quiero vaciar Todos los cofres del tesoro Que hay aquí Esto es grandioso Vale Dejadme que copie más Con esto terminamos El capítulo 29-3 Ay perdón 29-2 Ahora haríamos El 29-3 Pero tienes razón Si hubiera alguna manera De evitar Estas vallas tontas Oh Ya sé La llave maestra De Belby Funcionaría perfectamente Lástima Que no la haya traído ¿Llave maestra? Sí Es una llave Que se ajusta A cualquier cerradura De Belby Hace maravillas A la hora de reabastecerse La llave De los reyes vagos Que abre cualquier puerta Para dejar los regalos El precio Es que primero Debo encontrar Lo que necesita Belby ¿De verdad Es tan buena Esa llave? Lo sabrás Cuando lo veas Por aquí Por aquí Otra vez Estos enemigos Es verdad ¿Por qué aparecen enemigos En Elis and Ream? No lo acabo de entender Lo han dicho al principio Del capítulo Lo digo Pero no acabo de entender Por qué aparecen enemigos En este sitio Es raro Y en otros lugares Para que no te aburras Pues sí Seguramente es por eso Para que no sea todo texto Que por cierto Han cambiado la interfície Después de 28 caps Me alegro la verdad Poder ver ya La nueva interfície Vale Nuevo sistema Desbloqueado Sistema de tarjeta Desbloqueado Vamos a encarar A esto ahora Nuevo sistema Desbloqueado El manual El manual Tutorial En el inventario De repente Juega un papel importante Obtener una tarjeta Persona Es solo El comienzo Todavía necesitas Activarlo con armas Para usarlo Toca aquí Para ingresar A la pantalla De selección cubierta Interficie ¿No? Se llama así ¿No? Interface No hay interficie ¿No? Interface es en inglés New weapon Ah mira Ah mira Le pongo su signet Por lo que veo Vale Que son como los artefactos Esto ¿Cómo que no tiene traducción La interfície? Bueno Más que interfície Sería interfaz No entiendo esto Ah vale Mira Aquí puedo activar Ah mira Esto es lo que vimos En Elise and Real Vale Claro Activo esto Y me da como algo No ahora entiendo Vale Podría usar Tarjetas De otros Franchazos Ah si Esta mañana He estado farmeando Puntos para los huevos Ya ha gastado Como unos 200 Mañana seguiré farmeando La verdad Joder Si que es fuerte Ahora Ah es una mecánica De este capítulo Solo de este O del arco entero Es como muchas palabras inglesas Que le añadimos a Vulcorero Sin más Yo creo que tiene traducción Se llama interfaz Busca interfaz En google Y verás su definición Yo creo que es interfaz Yo siempre me equivoco Y digo interfície Vale Es el poder de un sello Bellevue no exageraba Si si Esa te da Otra razón Para ir a explorar conmigo ¿Dónde has puesto la llave? No me digas que también La has olvidado Tranquila No olvidaré Donde están escondidas No olvidaré Donde están escondidos Mis bienes Aunque olvide Mi propio nombre Es ética de negocios Veo que tú tomas Tus negocios Muy en serio ¿A quién no le gusta el dinero? A los catalanes Vale Ah mira Aquí me han dado esto Vale No podemos detenerlos Aquí a continuación Aprendemos sobre Core Ascension En la página de selección de mazos Vale No lo he traduido Toca la tarjeta persona Para ingresar a la ascensión central De la pantalla Ah mira Core Ascension Ah vale Ah vale Es como si tuviera el personaje real Bill Vista Como personaje jugable Bueno Mi pregunta es ¿Están todos los Frenchachers jugables? Griseo si Bill V si Creo Bueno creo que si Están todos eh Vale Aquí voy subiendo Vale Ya voy entendiendo Como funciona esto Vale Es como si tuviera el personaje jugable Bueno Como mucho está Medio adaptada Por el Por el Ah Por en plural Es como se dice en inglés Solo que añadirle una S Si 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 Todas las chicas si Vale vale ¿A ver para cuando? Un calpas En el Star Rail Aquí personajes femeninos No existen Personajes masculinos No existen En este juego Vale Hay un cofre aquí Hola Kevin Jugable Me lo meto por el orto Ya Y calpas también La verdad Y su Y los demás Pero bueno Como que Así juego conmigo mismo Es verdad Que tú te llamas Te llamas Kevin Es verdad No había caído Ah Voy consiguiendo materiales Aquí ¿Ves? Es que mira el 3D Tío Se ve muy cutre Yo lo siento mucho Joder eh Esperaba algo mejor eh Mi hoyo En esta parte Ya hemos llegado Mira desde aquí Creerás Ya hemos llegado Mira desde aquí Y creerás Que estás en el aire Yo digo que Lo llamamos El jardín colgante La vista está bien Podemos ver A cualquier enemigo Que se acerque A ver Tenían dinero eh Ace Tienen dinero Simplemente hay que ver Capítulos anteriores Que está mucho mejor Hecho el 3D Mira el capítulo 12 Literalmente O el 13 o el 14 El largo de la ciudad Cuando conocemos a World Serpent Eso está muy bien modelado Estamos hablando del 2018 O 2019 Que era Cuando ni existía el Genshin Pero aquí no sé Que les ha pasado Que el modelado No es el mismo Yo lo siento mucho Pero bueno La vista está bien Podemos ver A cualquier enemigo Que se acerque ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿El qué? Percibo una presencia inusual allí Iré a comprobarlo ¿Eh? Mei ¿A dónde vas? Espérame Literalmente Kevin parece El típico personaje Que me haría Yo en un videojuego Tiene buen diseño Kevin La verdad Pero se parece Muy autista El pobre Pero bueno Por lo que tuvo que sufrir Vale Entramos en un lugar Desconocido No otra vez Este lugar No Oh ¿Qué está pasando? Este lugar No por favor Ya ha tenido suficiente Esta mañana Pobre pardos La más débil Y conmigo Es que no tendrías Que haber venido conmigo Son fuertes Los enemigos No tienen nada que ver Con el Con el Isanreal Los tres capítulos Que hicimos Anteriormente La misma comunidad china No quiso hombres Ya La misma comunidad china Que punaron a mi hoyo Por hacer trajes de conejitas A Mei Y a Kiana A Bronya Y a las demás De verdad Que poco gusto Tienen los chinos En serio Mira que funar A la comunidad Y a mi hoyo Por eso Tío Anda hombre Por lo bien Que les quedan Los trajes de conejitas ¿Cuántos enemigos Aparecen? Ahora Ah no sé Qué decirte En alto No se ve tan mal Y los mundos abiertos En los conca Del principio Se ven un poco pochos La culminación Sería caro La parte 2 Sí La parte 2 Está mucho mejor hecha Pero bueno A mi me duele A mi me duele Ver estos fondos La verdad Yo hubiera preferido Que hubieran seguido Como antes La típica interficie El PNG Y ya está Y no me fijo En los fondos Y ya está Porque ahora Es como el Genshin No es como el Star Rail Pero es muy vacío Yo lo encuentro Vacío En el Star Rail Tengo edificios Tengo personas aquí Caminando por el lugares Y caro No simplemente un fondo Y dos personajes en medio Pero caro Aquí al final A ver qué quiere Son 13 personas Al fin y al cabo Y están desperdificadas Por todo el Isanreal Pero o sea A mi me parece un poco pobre La verdad Podrían haber hecho algo más Pero bueno Ya ya Sí sí Sé que la parte 2 Se ve mejor Le da mil vueltas Pero bueno Sigamos Se siente diferente De las batallas En las pruebas ¿Qué es este lugar? Vaya Mey Mira He encontrado Otra carta ¿Has estado rebuscando Mientras yo luchaba? Estoy Soy demasiado débil Para ayudarte De otra forma Lo que pasa Es que esta carta No es la misma Que la última Que cogí ¿Podría esta carta Tener otro uso? Pero ¿Por qué la dejaron aquí? Tenemos que investigar Más a fondo Quizás Quizás aquí Es donde Bilby Guarda sus Sus cartas Deberíamos Echar un vistazo Dentro de estos lugares A partir de ahora Y se supone Que yo tengo que Hacer toda la lucha Pero estoy divagando Deberíamos ir A por esa llave Está ahí Delante Venga Otra llave Perfecto Nos haremos con todas las llaves De Supongo De Del personaje De Bilby Y poquito a poquito Nos haremos con todas Esto sería como un artefacto Vale Por cierto Me salió Jujú Diego No he perdido 50-50 Lo gané Así que de locos De ayer Tengo que seguir Farmeando Los artefactos Y Los rastros En ella Es que mira Es que mira Lo siento De verdad A lo mejor Estaré unos días Pesados Con esto Hasta que me acostumbre Aquí estamos Veamos Veamos Oh Disfrutad de mi preciada Llave maestra Que rompe Todas las cerraduras ¿De cuál estás hablando? ¿Del extraño robot O del extraño gancho? ¿Qué gancho? Es una auténtica llave Esta May ¿Estás segura? A mi modo de ver Solo se parece una llave En que ambas están Hechas de metal No te dejes engañar Por su apariencia El truco universal De reabastecimiento No es una llave cualquiera ¿Y el robot Que tiene al lado? Yo no veo ningún robot Lo encontré en el camino Creo que me será útil Si algún día consigo arreglarlo Pero tenemos otras cosas En que pensar Con esta llave Podemos saltar Esas vallas Vamos May Puedo ir a esos pobres cofres Vamos May Puedo ir a esos pobres cofres Llamándome Está la llave mágica Que abre todo lo posible Ah imagínate a mi Que fue esto Ah jugaste en móvil A esto Como aquí Porque no lo jugabas en PC Que es mucho más cómodo Claro en el móvil Se tiene que ver bien Esto la verdad Vale Sigamos y te leo ¿Vale? A mi que pardo Está tratando así Está haciendo que Literalmente May haga todo el trabajo sucio Mientras ella busca los tesoros Y tal Yo pues voy matando A los enemigos Me está utilizando Pero bueno Que me utilice Yo encantado La verdad Llave maestra Acá Gansúa Aún no tenías Ah no lo tenías Aún no tenía en PC No existía el Honkai En PC aún En esa época Recuerdo que sí ¿No? No tiene dos años solo No tiene mucho más Uy Traduce o no traduce Ah Vale Como que es para abrir puertas Sabía que no volveríamos Con las manos vacías Voy a ser rica Quien lo ve Lo comparte May No te defraudaré Oh A ver A ver A ver ¿Qué tesoros tenemos aquí? Es una cosecha Tiene que haber más Dado el tamaño de la zona Me gano la vida Buscando tesoros Seguro que los encuentro todos May Ven a explorar conmigo Alguna vez Mis cofres de tesoro No Nos esperan horizontes Más lejanos Voy a acercar puertas Tú abrir Ah Yo no tenía un PC bueno Vale Me iba muy mal Vale Vale Ya entiendo Entonces Entonces es normal Que te vaya mal Entonces Si no tenías el PC adecuado Además que a lo mejor Estaba bien optimizado Para PC el Honkai aún Ah mira Salen más tarjetas Ahí de fondo Ah mira Ahora me toca La de Eden Vale Mira May Déjame presentarte La siguiente historia principal Característicos de pantalla Principal de capítulo Aquí Ah mira Exploración Pero aquí me dicen Cuando terminar ¿No? El acto 1 Vale Ok Aquí cuando termine El acto 1 Lo sabré ¿No? Vale Ahora toca con Eden Hemos pasado De Bilby A Pardo Y ahora a Eden Vale Un momentito Ahora copio más Y seguimos Lo de los hombres jugables Sinceramente no lo entiendo Son los mismos vírgenes Que ven a un personaje femenino Interactuar con un personaje masculino Que no es el prota Y se ponen tensos Es en plan Tío En serio ¿Quieres que En todos los juegos Ser el personaje Que se lleva a todas las tías? Que pereza Por lo guapo que están Muchos personajes Ya Bueno a ver Yo lo entiendo Porque quieren hacer todas chicas A fin y al cabo Pero yo supongo Que es más por vender Que otra cosa No digo que los hombres No venderían Sé que venderían muchísimo Supongo que quieren En plan un juego Lleno de chicas Básicamente porque Llama más la atención Que tener hombres A lo mejor Pero bueno A fin y al cabo Que deberían hacer Que deberían hacer como en Fate Chicos y chicas Al fin y al cabo Venden lo mismo Pero bueno Ahora yo me pregunto Claro Las chicas que juegan En este juego Claro Imagínate Ellas si que quieran En plan literalmente Mojarían bragas Si tuvieran a un Kevin Jugable Claro Ellas les gustarán Los diseños de las chicas Yo siempre me lo pienso Las chicas Cuando ven en plan Animes de chicas Que solo hay chicas Es lo que pensarían De eso exactamente Porque para un hombre Vale ok Pero para una mujer Claro yo conozco chicas Que les gusta el Honkai Pero claro Y también les gusta su diseño Pero claro A lo mejor Hay chicas que no les gustan Los diseños del Honkai Porque les parece Como muy exagerado Los diseños Y quieren en plan Los diseños de los chicos Más que los de las chicas Pero bueno Ya son gustos eso Vale Vamos a seguir A ver Que copio está aquí Vale A ver Un momentito Vale Me queda una hora Para terminar el acto 1 Creo que nos da tiempo De terminarlo Como para mi Que quiere hombres jugables Sí Sí Exacto Vale sigamos Una mujer Una mujer caminaba Por una carretera De sin luz El Deep End Un hombre Que no le gusta oír Ni ahora ni nunca Me recordaba A los callejones Detrás del teatro Las esquinas Frente al escenario Llenas de botellas vacía Empezamos ya Contándonos el pasado De cada uno Poquito a poquito Cuanto tiempo ha pasado Otra vez el Deep End De nuevo aquí Vale Y por qué está aquí Ella ahora Bueno De aquí que lleguemos Que buen tiempo hace Chicos Un tiempo ideal hoy Sigue siendo un mar De oscuridad Yo quiero un calpas Buf Comí un calpas Vamos Mojo bragas Yo por un calpas Entonces déjame Iluminar las cosas Estás siempre Estás siempre tan interesada En la visitante Japonia Eden ¿Eres tú? Me hace raro Ver todo el PNG Completo en 3D El modelado 3D Y no en plan Un PNG dibujado Me hace raro El modelado Me tendría que acostumbrar Sabes que soy yo Aponia Y también sabes Por qué estoy aquí Ambas Somos testigos De ese banquete Ambos perdimos Un amigo Esa noche Ah se conocían Ellos en la vida real No Quizás fuimos testigos De un nuevo comienzo Por eso guardaste Ese lugar en el reino Y lo escondiste En este lugar abismal El que guardo En ese lugar En el reino El Deep End Eden Ambas Tenemos demasiadas emociones Que somos incapaces De dejar atrás Demasiados Recordos Que deseamos Revivir Al igual que tú Estás encaprichada Con la música De ayer Yo también necesito Un lugar donde Asentar este largo Egoís Menos o viaje A juzgar por la reacción De Eli Es consciente De esto Si Aunque es una decisión Egoísta Pero Ya sabes Como es ella Cuando se enteró Lo aceptó Encantada El que se enteró El que se enteró Exactamente Sabrá más adelante De lo que están hablando Te respeto Aponia Te respeto La decisión Tomada por ti Y por Eli Lo sabías La gente suele decir Que yo soy La dadora Y tú la portadora ¿Portadora? No se crea Puede soportar Su partida Como puede estar A la altura De esta reputación Aunque esto no es Lo que quería decir De hecho En verdad Parece ser al revés Tal vez sea yo Quien reciba el favor Quien tenga que soportar Las travesuras Del destino Y tú Aponia Tú eres La verdadera dador Otorgas disciplina A las masas Dándoles esperanza Y un camino a seguir Lo que la gente ve No es lo que ella Realmente es Esto es lo mismo Que ocurrió Aquella noche El camino que ella recorre No es el que la gente ve Eden El secreto Que hemos estado Protegiendo hasta ahora Saldrá pronto a la luz Saldrá a la superficie Ante todos A la luz A la luz A la luz Vale Ya veremos A ver qué secreto es Es una nueva profecía Aponia Aponia No Esto es mi deseo Es la primera vez Es la primera vez que oigo Esta palabra de ti Aponia Pensé que ni siquiera A ti Te cambiaría a Mei Si Ella es la que traerá cambios al reino Entonces aceptaré con gusto Ella tiene el mismo hilo Que Elysia Tiene sobre ella Eden ¿Trajiste la llave? Sí Mira, por supuesto Eden extendió la mano Y una flor de cristal dorada Floreció en su palma Siempre la llevo conmigo Creo que Unos cuantos Lo hacemos Vale Una llave Que siempre llevan algunos Pero esa llave ¿Qué hace exactamente? Cuando todas las llaves Estén recogidas Cuando la flor de cristal Florezca de nuevo Eden Volverás a cantar Esa canción A lo mejor Si reunimos todas las llaves Podemos invocar A Elysia Hersher Y tener esa transformación De ella Pero bueno Es una fumada Sí Ese también es mi deseo Cuando llegue ese momento Dile a todo el mundo Que venga A escucharla Todos Dile a todos Dile a todos A ella Esa que más le gusta Esa canción A Ely Vale Pues nada Pasamos de capítulo Hola Mei Aquí, aquí Elysia Por fin has vuelto Qué oportuna Estaba harta Harta de holgacenear Me ve como se peina el pelo Lo siento Haberte hecho esperar No pasa nada Para los estandartes del reino No es tanta espera Y Kevin No te preocupes Ya está todo arreglado Ahora nadie nos interrumperá Has conocido a los demás Conocí a algunos La mayoría de los cazayamas Han venido a Elysium Everlasting Y se lo están pasando Bastante bien ¿Cómo decirlo? Como era de esperar De tu espacio de memoria Entonces Supongo Entonces Supongo Que tú tampoco Esperas ¿Verdad? Muy bien Hablamos mientras caminamos Sé que quieres saber más Sobre el decimotecer Hersher Este es un tema Bastante pesado ¿Por dónde empiezo? Vayamos paso a paso Para entender la causa de esto Tenemos que remontarnos A cuando yo acababa De unirme A los mod Ven Vamos a llevarte a un sitio bonito Bueno ¿Ves tú delante? Ah no Que tengo que ir yo Vale, vale Pues tú me sigues Venga De verdad Que esto lo podían mejorar Se podía ir más rápido Mira que el juego es perfecto Pero tiene unas cosas Que me ponen muy nervioso No No Eh No 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 ¿Puedo irme a ver? ¿ Permará anything? Ahora puedo ir rápido Ah mira, esto es lo que vimos del otro día Estaba como su Su elf, pequeña Bueno, si hablas con los aldeanos Salen diálogos como Eh, ¿a dónde vas vestida así? ¿De qué hablas? Siempre voy así de guapa ¿Qué haces tan maquillada? Oh, alguien está de buen humor ¿Qué tal la próxima vez puedes decirme por qué? Bueno, son diálogos básicamente Son diálogos que básicamente Hacen que tenga más autoestima En plan Elysia, vamos A ver, un momentito Que voy por aquí The room Aquí, vale La habitación estaba vacía Salvo por una solitaria máquina Sobre una mesa en el centro ¿Dónde estoy? Llamémoslo los archivos eliseos Por ahora Es sencillo, ¿no? Solo tienes que leer los papeles apelados Junto a la máquina de escribir Alguien tan inteligente como tú Lo entenderá enseguida Me cogió una hoja Las palabras del papel Pasaron de ser símbolos Ininteligibles A palabras que ella pudo reconocer Cuando llegaron los refuerzos El onceavo Hercher Ya había sido colgado De un crucifijo Inecrustable Para no volver a hacer ruido Incluso las voluntades Más fuertes Entre los soldados Derramaron lágrimas Vían que aquella Era la tumba De todos ellos Ambaradas y antiguos amigos Por igual ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Kevin no quiere ver ese秘密 Así que no quiere ver ese秘密 Así que no lo hará ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? He leído esto Es sobre el pasado de Kevin ¿El onceavo Hercher era Kevin? ¿O era otro? Tratado de no leerlo en voz alta Es todo secreto Mejor no lo sé Que no lo sepa nadie más Entonces Imprimirme los archivos De los recipientes del recuerdo Ah Imprime los archivos De los recipientes del recuerdo Ah Imprime los archivos guardados En el recipiente del recuerdo Sí Estos archivos son los recuerdos De los cazayamas Transcritos Por la manera de escribir De aquí De forma objetiva y justa ¿Vale? Vale Estaba guardada en otro sitio Y costó mucho esfuerzo Trasladarla ¿Me has traído aquí para poder contar el resto de la historia a través de los archivos? Precisamente Así sería objetiva y justa Después de todo Esta historia es larga Y espero que obtengas la respuesta que buscas por el camino Ya veo Ya veo He leído los archivos Es preciso y detallado ¿Cómo funciona? Ajá Ese solo dejaré a un amigo mío Se viene La mini Elysia ¿Ves? ¡Tachán! El guardián de los archivos ¿No querrás decir que Esta cosa Es un cazayamas? Ah Esa máquina de escribir Es muy importante Me parece una máquina sin más ¿Eh? Es importante Vale, vale Ok Es curioso Que le costará tanto trasladarla Y estuviera en otro lugar Pero bueno Lo tendré en cuenta No esperarás que Los trece cazayamas Tengan Un catorce miembro ¿Verdad? Ahí Parece tan Guapa ¿Verdad? Al fin y al cabo Está basada en mí Para inteligencia Y el aspecto adecuados Joder Con Elysia No se para de echar flores A sí misma De verdad Cuanto de narcisismo Solo falta que le hagan un anime Como Masamune-kun Ya está Ya tiene su anime Ay, de verdad ¿Vale? Hay trece en total Cada cazayamas Se va a recibir uno Pero al final Solo Eden y Aponia Se llevaron uno a casa De... 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 Bueno De esta cosa Este peluche O lo que sea esto Ha hecho trece Para cada uno What the fuck Tenemos más Por si te interesa Buah Estaría guapo Tener un peluche de ella Ponerlo en la cama Este ni siquiera Se ha movido Desde que empezó ¿No es preocupante? Ya, ya, ya sé Que tiene anime Pero me refiero a un anime Dedicado a ella Solo Solo a ella Siendo un narcisista Y literalmente Que cada capítulo Vaya de lo guapa que es Literalmente Como Masamune Kun Que no paraba De mirarse En el espejo Y hacer pesas Y hacer Y ir al gimnasio Perdón Eso es solo porque Nos he dicho La palabra de despertar Así que sigue en activa La palabra despertar Esbozó una dulce sonrisa Y que la mete o algo En el margen De un archivo Ya, ya sé Que tiene su concierto Lo veremos dentro de poco También Cuando terminemos El capítulo este Supongo Mei ya cogió El archivo Mei cogió El archivo Eres tan linda Cuando eres tímida Esta es la única forma De ponerlo en marcha ¿No quieres decir La palabra mágica? Ah, ¿tengo que decirlo? Depende de ti Pero con la verdad tan cerca ¿De verdad quieres dejarlo pasar? Ay, lástima Va a estar así Durante todo El arco de Lysian real Capítulo 30 31 Mei no va a hablar Hostia, me parece Importantísimo Para el personaje Y no va a hablar En tres capítulos Porque está enferma O algo Pero que en el 30 Ya se recupere O algo Porque se me hace Como muy soso Que Mei no hable Siendo la protagonista Pueden ver Regrabado las frases Y luego ponerlo No sé si en plan En foros o algo La gente se ha quejado De esto A día de hoy Actualmente en 2024 Y que mi hoyo Lee las quejas Para que lo regraben Pero bueno Es raro Sabiendo lo que es la empresa Ah, ah Ca Ca Cariño Mmm ¿Qué es eso? Qué herida Elysia Ah, esto es el primer acto Vale Si es así Pues ya está Entonces Para el momento Dejadme que copie Creo que Se está quedando con ella Realmente no tiene que decir Nada Pero bueno ¿Qué pasa? No ha pasado nada Ah ¿Qué pasa? No ha pasado nada Creo que Estás demasiado callada No te habrá oído Toma Inténtalo de nuevo Qué heridísima Elysia ¡Oh! Activando Calibración Completa Personalidad Cargada Tener dos Elysias Ahora Me va a volver loco De verdad Me quejaba de Mobius Pero hostia ¡Maya! Un humano Hola humano Soy la Efa Elysia De La La Land A tu servicio Es la viva imagen de Elysia Poder Imagínate tener una en casa La pobre Mésia Se vuelve loca Vale Elfa Elysia Soy Mayraiden Eres la guardiana De este archivo ¿Verdad? Así que deberías saber Cómo arrancar La máquina de escribir ¿No? Bueno Cómo saber Vale Cómo arrancar Sí En plan de iniciarla ¡Oh! Eres una ansiosa Ni siquiera hemos terminado Con los cumplidos Y ya quieres ponerme a trabajar A la pobrecita mía Con la más Elys mejor Madre Pero te volverás loco Al final ¿Pobre? Ah Ya quiere poner Ya quiere poner En marcha la máquina Para leer toda la historia Tienes suerte De que sea tan simpática En cualquier caso Primer te voy a presentarte A la consola De adquisición de datos De la base de datos Elysian Salida interactiva A... A... O... En este caso Permítame presentarte Esta máquina de escribir Ni siquiera recuerda Su nombre completo Ah ¿Le da pereza Decir el nombre completo? A mí también me daría pereza La verdad Si tú soy sincero Vale Sigamos Esta máquina de escribir Puede recordar Toda la información Amancenada En el Reino Liceo Y si se deja sola Imprime automáticamente Los acontecimientos Más recientes Joder Para tener una En el Hyperion Vale La Elfa Alicia Tocó solamente La máquina de escribir Que se puso en marcha Y escupió Un documento Vale El portal Al Reino Liceo Está abierto Eso sí que es objetivo y justo Si quiero comprobar Algo en concreto Ah Eso es un poco Más complicado Adelante Escríbete preguntas Será más fácil mostrártela Ah sí Hostia Vale Esto es lo que ha salido Al principio del capítulo Que sería como Escribiendo la máquina Y había alguien Escribiéndola Pero no sabemos Quién estaba escribiendo eso Eso no te lo he dicho Que es lo que ha salido Al principio Dime la verdad Sobre el décimo tercer Hersher Oh Directo al grano La máquina de escribir Se puso en marcha Y rugió durante un buen rato Para acabar escupiendo Un único documento May lo cogió Y levantó Una ceja Está en blanco Claro Es un secreto Nadie sabe nada Del décimo tercer Para darte una respuesta Pero entonces No podrías leerlo todo Pues que me haga un resumen De toda la vida Delicia La máquina de escribir Solo puede darte Los hechos concretos Intenta tenerlo en cuenta Vale Entonces empezamos Por el pasado Delicia Eso es muy fácil Solo tienes que poner Las manos En las teclas Así Me hace gracia Que Licia Este hablando Con la otra Licia Vale A ver un momentito Así Luego sacará El archivo Y lo imprimirá Además priorizará Los eventos Que sean importantes Para ti Ni siquiera Ella puede controlar Lo que sale Así que estaré lleno De sorpresas Ah Ya está impreso Veamos que hay May Tienes que leer esto En serio Después de todo Esta es mi historia Se viene Por fin Me cuentan su historia El pic A ver A ver A ver Que es lo que nos cuenta En un momentito A ver Un momentito Que se me acaba De cerrar una cosa Agir 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 Vale, ahora sí, sigamos Vale, vale, vale Buenos días Un nuevo día comienza con un dulce encuentro Asegúrate de comprobar tu peso Después de levantarte de la cama Ya se me hace raro, eh A ver Vale, le da un bostezo Se siente y se estira en su cama Reciclando fondos Un nuevo día, un nuevo comienzo Hora de ponerse manos a la obra Levantarme, salir de la cama Comprobar mi peso antes de vestirme Y no necesito recordar ese número Entonces, ¿por qué te pesas Si no quieres recordar ese número? Veremos en plan Elisha estudiante Ah, pues no ¿Cómo es cuando estaban los módulos? Mirarme en el espejo antes de salir Traje listo Pero listo Sonrisa comprobada Ay, qué mona Hoy va a ser un gran día Ah, mira ¿No han reciclado esto también? Ah, cafetería a los módulos ¡Buenos días! Eli, hoy es muy rápido ¡Hola! Has llegado pronto, ¿eh? Buenos días Hoy estás estupenda ¡Hola, hola! Hoy estás estupenda Los recién casados Tienen un brillo especial Buenos días, Elisha Nos vemos en el entrenamiento Vaya Quería ver un modelo Resulta que eres tú Buenos días Hola, Elisha Hola, me alegro de verte Elisha es la típica Presidenta del Consejo Estudiantil Que empieza el día Entra en la escuela y todos Eh, todos Buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido? ¿Cómo ha ido el día? Joder, macho Si que era famosa Hola, me alegro de verte Ah, ¿quién era? Bueno, no sé Muy importante Salud de entrenamiento Muy bien Hagamos el desafío de hoy Un poco más difícil Primero vienen los enemigos voladores Luego usemos un arco hoy A ver A ver, voy a hacer un entrenamiento Y todo Los siguientes son los pesados Qué nostalgia Los conocí hace poco en Nagazora Ah, mirad Nagazora En esa época existía Nagazora aún No, no sé No, no sé No, no sé Qué dónde Nos echó A ver No, no sé Tietра O Pero... pero los dos, ¿verdad? También hubo 20 metros, ¿no? Si lo que se vuelve a recuperar, ¿dónde se puede ir? ¿No se puede? ¡Ahora! Ahora no veo nada de ver mis amigos. ¿Nevius hackeó algo nuevo que se publicó a nuevo? ¿Deberías ser un estilo romántico? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No podemos ir! ¡Vamos! Vale, perfecto. ¡Vamos! 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 Ah, pero aquellos medían 20 metros. Si replicara su tamaño probablemente no cabrían aquí. ¡Oh! Esta vez es una amiga a la que no he visto antes. ¿La doctora Mobius ha vuelto a subir su nuevo descubrimiento sin permiso? Vale. ¡Vale! ¡Vamos! Rellena muy fácil en tu informe de entrenamiento. Vale, hacia el fondo había un hombre de pelo acerrado apoyado en la puerta. ¿No has aprendido ya la lección? ¡Ja ja ja! ¡Buenos días, Ato! Lo conozco, Ato. Puede ser que lo conozca. No puedo evitar sentirme así. No se supone que los mods deben hablar claro. Es lo único que hago ahora. ¡Ja ja ja ja! Otros copian cosas que descubrieron dos semanas antes, pero tú escribes las mismas cuatro palabras. No puedes hacer nada. Pero, dado que eres el principio de la tropa, pues de arriba te dejarán ir fácil como antes. Dejo escapar su risa característica. No iba a pensar que la niña de Vladivostok le serviría de referencia. Vladivostok. ¿Era el padre de ella o algo? O depende de una familia llamada así. ¿De qué estás hablando? Me unió a los modos a través del reclutamiento, como cualquier otra persona. Y lo hice todo por mi cuenta. Yo no soy su punto de referencia. Si lo fuera, el logo ya sería Rosa. Ojalá fuera el logo, Rosa. ¿Rosa? ¿Estás intentando que me vayas sin permiso? Si no te gusta, puedes intentar superarme. Creo que ni siquiera tendría oportunidad de competir. Echa un vistazo a tu competencia. Mano se deslizó por el aire, mostrando el registro de entrenamiento. En él, por primera vez aparecía el número dos, junto al nombre de Lysia. El número uno es... Nunca había visto este nombre. ¿Es alguien nuevo? Ella es número dos. Yo tampoco. He oído que algún bicho raro se unió hace poco. Por una chica. No es algo... A lo mejor es él. Puede ser Kevin, pero no creo Kevin. Calpas. Cosma. Cosma puede ser, por Griseo. Vaya, que romántico. Me encantaría conocerles a él y a su novia. Vale, Griseo y Cosma, creo. ¿Pero el número uno es Cosma? ¿Por encima de Lysia? No creo. ¿No es la noche de las tradiciones? Debería asistir. Si tanto te interesa, vea el baile y averigualo. Vale, voy a copiar más. Si te traigo, si veas un poco que vas a encontrar... ¿Es posible que tu edad se rahat quiera? Tenga que ver un poco. ¿Por qué no me quedaría que despedida? No me quedaría en el baile. Es una fiesta. ¿Por qué no podría hacer las trajetas diferentes? ¿Por qué no podría ser un poquito... No podría decidir los ataques. Quem debería doesn't want to? ¿Por qué no podría pedirle un traje blanco? ¿Cuál es el mejor? ¿Un vestido precioso con una larga cola? ¿O un elegante vestido sin espalda? ¿O es demasiado atrevido? ¡Oh! ¿Quién podría ser? ¿Ya es la hora? Felicia abrió la puerta ¡Felicia! ¡Oh! Es la doctora Mobius Tiene otra voz ahí El sello la hace con otro tono ¿Sabes? Las ojeras están aún peor Que hace dos días Deberías descansar un poco Te deja de Te deja de dejar cosas raras en mi armario Sí, 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 recuerda que antes era mayor Por eso digo que es la misma sello Pero dándole un tono diferente ¿Vale? Claro, claro Que cuando muere rejuvenece Sí, sí, sí Tiró un montón de ropa Y cerró la puerta De un portazo ¡Oh! Esto que es tímida Pero no es excusa Para visitarme a mi habilidad Solo pensé Que debería cambiar de estilo De vez en cuando Ah, le dejó ropa Para que se vestiese ¡Oh! ¿Qué es este? ¡Ya sé! Me lo pondré para la fiesta Tiene las mismas medidas Mobius y Alicia Yo creo que tiene más pecho ¿Eh? No sé si es el de que ahora Esa noche Ah, mira Este parece la barra de bar Que hay en el reino Esa noche En el salón de banquetes La comida aquí es fabulosa Mucho mejor Que la comida de la escuela ¡Mira! Hasta sirven champán Es un lugar donde hay men No, en un lugar Donde hay menores Eso es agua con gas ¿Qué? ¡Qué malo! Perdón ¡Oh! 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 ¡Qué pechotes! Eh, digo Eh, digo Digo Que vestido tan mono ¿Vale? ¿Quieres algo de beber? ¿Te puedo conseguir este traje? Supongo que sí, ¿no? Vale, pues quiero este personaje Ahora sí que se lo quiero canjear ¡Oh! Gracias Nos estamos diciendo Que la fiesta era un coñazo Hace un minuto De nada Seguro que tienes sed Después de comer Aquí tienes Diviértete Qué mona Por Dios Qué mona Elisias abrió paso Entre una multitud Con un plato en la mano Muy bien Tengo que encontrar Al novato Creo que están diciendo Casas diferentes Bueno, voy a copiar de nuevo No sé por qué Pero Se ha perdido el texto Que nombre Es un hombre ¿Vale? 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 Está aquí No me conoce Debe de ser nueva Pero la persona que busco Tiene el nombre masculino Eh Esta vez no lo estoy leyendo Del traductor Aquí, Diego Lo estoy leyendo De la wiki Lo tengo aquí traducido Es más práctico Está mejor traducido Esa doncella Es un soldado Capaz La mires por donde lo mires Ese tipo Tiene presencia Y la mayoría de los novatos Quizá lo transferieron De otra base Ah, se te había petado el PC Hostia Vale, pues nada No hemos avanzado mucho Tampoco Perdona ¿Has visto a un joven De pelo blanco? Oh, mejor no interrumpir La charla de chicas Pero esa chica De pelo morado Es todo un encanto ¿Será la doctora May? ¿Por qué no nos colamos En la base de datos Y lo averiguamos? ¿Eh? Bueno, bien Lo que tenga que pasar Pasará El mundo exterior Se desmoronará Día a día Ya es la tercera vez No podemos ocultarlo Para siempre Uy Están hablando de cosas Que A lo mejor Elisa tendría que enterarse Deja de preocuparte Por eso No hay nada que puedas hacer ¿Por qué no puedes ser Más como ellos? Deja esos problemas Atrás Y célebralo Estoy cansado Estoy cansado No quiero estar aquí El trabajo me espera Esto no tiene sentido Tiene sentido Dices El jefe del primer instituto Declaró Que se acerca La cuarta vez Cuidado Cuidado ¿Eh? ¿Eh? Ah Ah Mira que era Kevin El que buscaba Hostia Ojo Entonces claro Tiene que ser él El primero de todos El que supere El número uno Ah Vale, vale, vale Ojo eh Madre mía Que vestidito Alicia Ahí Vale, vale Entonces es el que El que se unió Ah Lo siento Me he chocado contigo Porque no estaba mirando Hostia Parece Me dicen que Semprano otro sello Y me lo creo No parece el mismo Ah No, no Fue mi culpa Me interponía en tu camino Se te derramó La bebida encima En absoluto Cogí la copa ¿Lo ves? Gracias por el agua Con gas Me estaba entrando sed Oh Qué reflejos tan rápidos No eres un soldado corriente He conocido muchos héroes de guerra Y tu físico está a la altura De los suyos Y en lo mejor Ay, me la imagino ahí Tocando los músculos ¿Eres atleta profesional? O algo así El joven de pelo blanco Se rascó la cabeza Intimidamente Al parecer procesando Sus sencillos cumplidos Ah Me halagas Solo jugué al baloncesto En los años Es verdad Esto lo vimos Lo del baloncesto Junto con la doctora May En realidad Fui estudiante Hace los meses Ah Por cierto ¿Has visto a una chica De pelo morado? Que podría llevar gafas La doctora May La estoy buscando Claro Por eso se unió a los Mood Porque estaba la doctora May Y quería estar con ella Se unió porque Claro Se unió porque Se unió a la doctora May Para no dejarla sola Claro, claro, claro Porque la quería Exacto Vale, pues sigamos Perdón por estar nervioso Nunca había ido a un baile formal Espero no hacer el ridículo No te preocupes Una chica de pelo púrpura Vi una en... Ah, muchas gracias Ah Todavía no me he presentado Qué mal educado soy Soy Kevin Recién alistado En los Mood Y tú eres Vale Ojo, eh Así es como se conocieron Hostia Curioso Cómo han cambiado Bueno, Ellie no ha cambiado tanto Sigue con la misma actitud de siempre El que ha cambiado mucho Es Kevin Pero muchísimo Así es como conociste a Kevin Sí, qué tiempos aquellos Éramos jóvenes No es que ahora sea mayor Kevin ha cambiado mucho Antes sabía tratar bien a una chica Pero eso es lo que yo decía Chicos En efecto, vosotros dos tenéis una conexión más profunda con los Moods entre los Cazayamas Pero me preocupa más lo que dijo el otro hombre Al que conociste en la sala de entrenamiento No es un hombre No es un hombre No es un hombre cualquiera Es Ato Deberías haberle visto Ato Ese nombre apareció en los recuerdos de Kevin y Cosma Creo que Ato también se convirtió en un Mantis Ah Puede ser que lo haya visto Pero con ese nombre no recuerdo quién es Mejor no busco nada Para no spoilearme Parecía dejar escapar tus antecedentes Oh, esa es una historia con la que no estoy familiarizada Tiendo una niña, pequeña y todo eso Vladivostok 51 ¿Ese es el nombre correcto? Se supone que nací allí Pero nunca lo supe Vale En serio de menos Mi hogar se te hubiera dado suficiente para recordar algo Aparte de haber sido secuestrada por los Moods Hostia, ¿la secuestraron? Pero entonces ella no se ofreció para hacer el... No sé, para hacer el experimento No se alistó porque ella quería Simplemente la secuestraron ¿Que te secuestraron? No fui la única Se llevaron a mucha gente del pueblo Los Moods buscaban algo Pero fue en vano Así que... Liberaron a la gente del pueblo Por desgracia, el incidente no se registró oficialmente Mobius dijo que se casificó como... ¿Un percance? Estoy decepcionado, de verdad Espera que mi nacimiento guardara secretos de importancia histórica Lo que sucedió después es predecible Me convertí en una chica encantadora Volví a encontrarme con los Moods Y las ruedas del diseño empezaron a girar Bueno, supongo que cuando tuvo una edad suficiente se alistó a los Moods Pero ya estaba adentro, por así decirlo ¿Eso es todo? No creo que sea... Eso es todo No creo Vale, voy a copiar más Vale, 29.5 Continuamos Y no me crees, puedes investigar un poco Elisha ha hecho un vistazo a la máquina de escribir Está bien La máquina de escribir escupió rápidamente otra página Como dijo Elisha, Vladivostok 51 Eh, Vladivostok es ruso, ¿no? Era una oscura ciudad de los Moods Habían bloqueado durante un tiempo Sin embargo, se confirmó que sus habitantes eran normales ¿Has aceptado el hecho de que solo era una chica guapa? Qué pesada con lo de que eres guapa Que sí, eres hermosa, Elia, ya lo sabemos Dejando a un lado la conclusión No siempre fuisteis así Según los archivos El paso del tiempo se ha cambiado más o menos A Kevin el que más, la verdad Es realmente algo Verte a ti y a Kevin Ah, vale, es realmente algo Ah, es realmente extraordinario Verte a ti y a Kevin Mmm, ¿cómo decirlo? Un proceso, paso a paso Nunca lo he visto sonreír así a Elisha Como es un modelado 3D Tiene más expresiones que un PNG, por ejemplo Vale Aquí termina el 29.5 No, toca con el peor personal Es broma, es broma, es broma Kevin ha perdido mucha gente Que lo ha hecho ser como es ahora Sí, ya, ya, sí, ya lo sé Ya lo sé Pero quiero ver más de él Está interesando mucho el personaje ahora Con lo que me han enseñado Es broma, Diego Para hacer el chiste A ver, un momentito Dejadme mirar Vale, pues no queda mucho Vale, pues queda Este acto Este capítulo Con Kevin Y terminamos Y ya está Hemos terminado el acto 1 Mañana el acto 2 Aquí No formaba parte de la alegre multitud No era solo por su molesto pelo blanco Sino también por su semblante Que podía interpretarse como de luto Es extraño ver esa expresión en tu rostro Su Su Elysium Everlasting El pasaje de aquí me recuerda a los viejos tiempos De camino aquí Vimos un póster de Eden Fuimos juntos a su concierto Claro, cuando estaban en los mods Los trece franchises hacían vida social, ¿no? Porque fuera de los mods Ellos no se conocían Estaban despergados, ¿no? Sí Eso fue hace mucho tiempo Sí Realmente lo fue Me refiero que Claro, ellos fuera de los mods No se conocían, ¿no? Quiero decir Los trece franchises Antes de unirse a los mods Algunos se conocían y algunos no, ¿no? Pero cuando estuvieron dentro de los mods Se conocían todos, 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 ¿no? Aunque no se viesen a lo mejor Se conocían todos, ¿no? A eso me refiero A eso me refiero Vale, sí se conocían Y hacían vida social, ¿no? Es decir Si iban juntos a clase Luego a lo mejor Se iban de concierto O cosas así, ¿no? Hacían un poco de vida social No todo el rato era entrenamiento Y clase Y estudios Me refiero a si Intimaban Por así decirlo Se intimaban un poco Con otros personajes Con otras personas Por así decirlo Realmente lo fue Kevin, ¿qué tienes en mente? O ¿Qué has recordado? Vale, algunos sí Con calpas sería difícil Claro Con calpas mejor dejarlo solo, la verdad Solo algunos viejos episodios Viejos episodios sobre ella Sí No todas las personas Poseen una mente tan pura ¿Está hablando de la doctora May? No me lo digáis Ya lo veremos más adelante Pero Ella sí No sueles elogiarla directamente Que ha supuesto todo el tiempo Las ideas extrabajantes Que ella proponía Tanto que a menudo venía a verme Para que le diera su opinión Ah Que ha supuesto todo el tiempo Vale Es que es una charlatana Cualquier tema le vale No quiero negar su pensamiento Descabellado Solo que El tiempo no espera a que Realicemos nuestros sueños Pero El tiempo es que Nosotros No nos da mucho Los sueños Que son los sueños Me hace raro El modelo 3D De su No sé La posición me parece rara La de Kevin es correcta Pero En el reino Ya no estamos sacados Por el tiempo Y posiblemente Tengamos la oportunidad De cumplir Nuestros últimos deseos No hay que ser Que son los sueños 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 Tal vez No has cambiado Kevin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esa expresión? Y miras a lo lejos Cada vez que estás preocupado Se nota que Sue Lo conoce bastante bien Cuando estábamos en la escuela Era la azotea Después de unirnos a los mod Podría ser el último piso De rasca Cielo abandonado ¿Fuera de los moches Se conocían Sue y Kevin? ¿Iban al instituto juntos? ¿Y también Sue conocía a Meya En el instituto? Me conoces demasiado bien Como vidente Canalizar mi poder Para leer la mente De los demás Debería ser fácil Pero hacerlo En contra de mis principios Hablar de los problemas O buscar ayuda Son decisiones De los demás Especialmente tú Kevin Quiero escuchar Y compartir tus problemas No como médico O soldado Sino como amigo Grande Sue Gracias Sue Sé que te estoy preocupando Tienes razón Como Sims Podemos hacer Lo que Los de verdad No podríamos Tengo mis propios Tengo mis propias Consideraciones ¿Este Kevin ¿Es el Sim O es el de verdad Diego? Es el Sim ¿No? Aunque Aún no puedo revelarlo Te prometo Que serás el primero En saberlo Cuando llegue el momento No tienes que prometerme Nada Hasta los mejores amigos Tienen secretos Solo espero que Cuando los necesites Pienses En alguien Que seguro Que te echará Una mano Vale Sí, sí Es el Sim Vale, vale Lo haré Kevin En cuanto al resto Dejaré que lo descubras Por ti mismo Te vendrá bien El tiempo Sue se despedió De Kevin Con la mano A poca distancia La gente Seguía divirtiéndose Kevin Bajó la cabeza Y una luz Azul Se desprendió De su mano Miró fijamente A la flor No se había marchitado Felicia Por aquel entonces Tú y nosotros Estábamos realmente Sin opciones Si hubiera visto Antes Vuestro objetivo Haberíamos llegado A un final Diferente Se nota Que se arrepiente Por la elección O las elecciones Que cogieron Podían haber cogido Otras decisiones O elecciones Literalmente Hubiera cambiado El futuro Pero bueno Al final Es lo que Esto viene También lo de Zipan Que estamos viendo El anime El futuro Ya está decidido Bueno El futuro Es difícil Es difícil Cambiarlo Por mucho Que le sepas Lo que va a ocurrir Es un tema Muy Muy Complejo Literalmente Cambiar el pasado O cambiar el futuro Pero bueno Sigamos Vale Aquí pasamos De otro personaje Ahora Ojo Griseo He echado de menos Vale Un momentito Vale Aponia Vale Pues si Su Kevin y Su Iban Vale Juntos a clase Vale Vale Ok Vale Lo decía Porque hostia Se nota muchísimo Ah mira Aquí ya se termina El acto Chicos Pues ya está Hacemos esto Y terminamos Muy chulo La verdad El primer acto Ha sido así Como una presentación Pero joder Se nota que Que se viene Por así decirlo Porque esto es la introducción Solo Secretos cargados De polvo Mei De verdad eres tú La que puede cambiarlo todo Esto es pintura Griseo También está aquí Ah mira Hostia que guay Como no tengo A la ponia jugable No la puedo probar nunca ¿Tú tienes todos Los franchisees Diego? Supongo que si Parece que Griseo No puede cambiar Su costumbre De dibujar En todas partes Ah mira Si hay un dibujo Ahí No la puedes conseguir A Bilby No hay alguna forma De conseguirla Se fue por aquí No hay ninguna manera De que no No hay ninguna manera Que llego No hay ninguna manera De que no No hay ninguna manera No hay ninguna manera ¿Puedo abandonarlo? Que un niño Que déjame Que déjame La niña pintaba con seriedad el paisaje que tenía delante. Pintando desde diferentes ángulos, usando diferentes colores con diferentes estados de ánimo. ¡Ay, se me hace raro verlas en 3D ahora! ¡Un cuadro extraño! Griseo, ¿estás replicando? ¡Ah! ¡Mamá Aponia! ¡Es que me encanta la sello! ¡Es que la hace tan muna! ¡Estoy sintiendo! ¡Estoy sintiendo su historia! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Un libro! ¡Un portal! ¡Oh! ¡Ese mural! Griseo, ¿has visto algo? Todavía no, así que voy a tantearlo a través de mi pincel y mi pintura. Esta es una pintura extraña, lleno de felicidad y tristeza, lleno de blanco y negro. Porque está hecho precisamente para ser ese tipo de arte. ¡Mamá Aponia, ¿conoces la historia detrás de esa pintura? ¿Eso es una pintura? Eso parece más algo hecho de arquitectura, no sé. Sí, a mí me lo esculpo, así que se puede decir que tengo cierta afinidad con obras de arte como los murales. ¿Ves? Es más algo de esculpar, no una pintura. ¡Ah, mira! Esto es muy, muy importante. Una balada muy, muy antigua. Aquel día cayó del cielo. Claro, son dos pilares. Y esto parece un fuego. Esto parece el sol. Son como, no sé, montañas. Vale, sí, es algo importante, vale. Aunque ya tendré en cuenta. La gente que estaba en el suelo miró hacia arriba y vio así el cielo estrellado de la noche. ¡Qué trágico! Así es. La vida siempre es un ciclo interminable de tragedias. Claro, esto puede ser... No me lo digas, Diego. Pero suelto una teoría. Puede ser que esto sea literalmente la noche aquella que Aponia recuerda. Y que vinieron los mods y se hicieron con los niños y todo esto. O algo así. Y esta es la noche que se incendió la aldea o algo así. Pero bueno, de momento... Ahí estamos. Vale. Así es. La vida siempre es un ciclo interminable de tragedias. Pero por ser una tragedia, las huellas que deja son especialmente majestuosas y radiantes. Vale. Esto es demasiado complicado para Griseo. Pero Griseo le gusta este cuadro. Mamá Aponia, ¿son estrellas? ¿No cae en el cuadro? A lo mejor son balas, disparando. A Griseo le gustan las nubes. A Griseo le gustan las nubes y el cielo estrellado. ¿Cómo puedo convivir con las estrellas? No lo sé, Griseo. Claro, ella no sé. A ver, hace años me comentaste que ella se perdió por el espacio. Claro, aquí dice cómo puedo convivir con las estrellas. A lo mejor ella... Claro. Cuando estuvo viva... Porque creo que es de las pocas que está viva actualmente. Creo que literalmente buscó la forma de vivir en el espacio. Y estar con las estrellas. Y así literalmente ella pudo sobrevivir a la catástrofe de la era anterior. Básicamente. Pero bueno. Sigamos. Todos los niños aman el cielo estrellado. Pero poco a poco verás más allá de las estrellas y hacia las profundidades. Esto es lo que llamamos crecer. Es un forest shouting de su futuro. Sí. Yo creo que es eso. Esta conversación creo que es un forest shouting. De su futuro, básicamente. Es lo que me da a entender. Por eso Cosma tiene miedo de crecer. Sí. Pero tengo esta sensación. Mirar este cuadro me da esta sensación. Le gustamos. ¿Necesitas confiar en el arca para la respuesta? Ah, mira. Ahí está Cosma. Hola, Cosma. Hola. Seguramente está pensando. Seguramente que está... ¿Qué hago? ¿Las interrumpo? No las interrumpo. Es que parece que están hablando de algo interesante. Claro. Si me pongo la conversación a lo mejor no sé ni qué decir. Bueno, mejor me quedo aquí. Ah, mira. Ya han terminado. Perfecto. A lo mejor me saludan. Con cara de póker. Así está. Así está Cosma. Así está. Así está. Así está. Literal. Literal. ¿Vale? Eso es lo que deberías hacer. Uy. No le gusta que Aponia se acerque a Griseo. Porque dejará de ser una niña. Y a lo mejor va a imitarla, Aponia. Se me hacen muy raros los modelos 3D de los Femichasters. Acostumbrado de ver el arte en PNG. Del reino Eliseo de antes. Me parece muy raro. Vale. Pues aquí terminamos. Acto 1. Vale. ¿Esto qué es? Diego. Para hacer como un universo simulado. Para conseguir cosas. Aquí me da esto. Que no sé lo que es. Pero lo miraremos mañana. Con más tranquilidad. Supongo que aquí me puedo poner personajes secundarios. Ah, mira. Me dan de prueba y todo. ¿Te imaginas? Ponerme dos Maze. Me pongo todo el Team Maze. Sería guapo ponerme todo el Maze. Imagínate. Ponerme este. Hay más Maze. Ah. Faltaría ponerme esta. A lo mejor. Pero lástima. Que no me pueda poner mi Maze. Ah. No me di cuenta en su día. Es que claro. Yo como estoy leyendo. Estoy un poco atento. Y más con la traducción. Que esta está siendo una. Sí. Atrás. Está siendo una buena traducción. Y claro. Estoy atento por si dicen algo interesante. Y joder. Han habido conversaciones muy interesantes en este acto. La verdad. Vale. Pues lo dejaremos por aquí. Claro. Aquí no es como los otros capítulos. Que yo podía entrar y podía ver cada capítulo. Aquí supongo que cuando termine el. Cuando termine el texto. Claro. 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 Aquí es. Al final es un arco en uno. Es decir. Que no hay tres. No hay tres capítulos. Sino que los tres capítulos. El arco en sí. Los tres capítulos van de seguido. Se lo ponen todo en uno. En vez de separar uno. 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 Como hacían antes. Vale. 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 Perfecto. A ver. Me han dado cositas. Ah. Mira. Aquí están todas las escenas. De aquí me ha sorprendido. La verdad. No me lo esperaba verlo así. Esta escena te la has perdido Diego. La mejor escena. De pardo hasta ahora. La. El. La. Como decía. Como decía. La curiosidad. Mató al gato. Nunca mejor dicho. La verdad. Ah mira. Aquí es esto. Vale. Vale. A ver. Me dan recompensas también. Perfecto. Vale. Ah mira. Tengo que hacer las. Tengo que hacer las. Las secundarias. Las misiones secundarias de. De. Del capítulo 28. 29. 28. Perdón. Vale. Pues ya está. Ya le haré más huevos mañana. Que. Tengo ya la garganta un poco jodida. Y quiero descansar. Es un poco tarde. Mañana hacemos los tres próximos huevos. Y los ponemos a nivel 7. Y sigo farmeando un poco más. Así que nada. Ha sido bastante interesante. La verdad. No me esperaba. No me ha partido para nada pesado. El acto 1. Muy buena introducción. Hemos conocido un poquito más. A Ellie. Que es lo que me interesaba. Saber un poquito. De qué fue ella. En plan. En su vida. En su vida. Y aún queda mucho por contar. Ver a un Kevin distinto. La verdad. Ver como su. La doctora May. Y Kevin. Se conocían de antes. La verdad. Y bueno. Y hablar con los otros. Los Femme Charsers. La verdad. Y los de Apuria. También. Me ha parecido muy curioso. Así que nada. De momento. No puedo decir mucho. De este acto 1. Ha sido bastante introductorio. Pero bastante. Bastante. Directo el grano. La verdad. Y no se han enrollado mucho. Con. Con relleno. Y todo esto. Así que. Guay. Nos vemos mañana chicos. Con el capítulo 29. Acto 2. Y el martes. Terminando este capítulo. Y continuando. Vale. Me iré de vacaciones. Durante 10 días. Antes de irme de vacaciones. Terminaré el capítulo 30. Y el 31. Lo haremos. Cuando vuelva de vacaciones. Vale. Así que nada. Eso es todo. Nos vemos en el próximo stream. O en el próximo gameplay. Adiós.